Hola amigos, estamos aquí llegando llegando así que aquí ya pensé que nos comentamos antes no han visto no han llegado si, me cuenta que ya hoy venimos a ver a Don Bonito porque nos comentaron de que don Juanito está en Perú, entonces venimos verdad a visitarlo, realmente prácticamente vive solo verdad, entonces gracias a ella que nos avisaron pues hemos venido a visitarlo, el día de hoy pues vine yo y los patojos, pero aquí transmitiéndole siempre tío, si es lo mejor siempre, vamos a ir llegando a ver cómo está todo esto verdad, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, saludos para todos los que nos ven hoy día con día, así es, mucho silencio todo usted, mucho silencio, no hay ninguno, para allá salió un alma, un alma, mariposa, 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 no vayan a entrar por ese lado, pobre de nosotros, estaba durmiendo don Juanito, mariposa, mariposa, hijo que te gustó, mariposa, mariposa, madre, mariposa, mariposa, No regañan a la mariposa. Que yo entre. A la iglesia le orienta. ¿Va que sí? No lo quiere usted. Como usted está criando, pues se le tira a un. Sí. Ay, Dios. Cuidado a ti. No importa. Don Juanito. Buenos días, Juanito. ¿Sientes Don Juanito? Yo no veo que está algo... Algo malito. Dios mío. ¿Qué tiene Don Juanito? Pues... Lo que tengo es que no le da hambre. ¿No le da hambre? No. ¿Sabes que su bolita, Juanito, que no se le ve la carita? No me da hambre. ¿Cuántos días lleva así? Dos días. Dos días. Está llorando a los ojos. Sí. Lloradera, Dios. ¿No se ha ido a inyectar para el...? No, nada. Para el... Evelyn. Venga, para acá. Ya que está aquí. Eh... No, no, no se le ha comprado nada a Don Juanito. Coman inyecciones para la gripe. Porque hay mucha gripe y tos que tiene. Fíjese que inyecciones, él dice que no le gustan. Sí. Yo lo único que le empecé a dar ayer fue... Neumelogrina. Ajá. Con unas Virogrip. Y unas Vitapirena. Ya son buenas. Ajá. De esas las he estado dando yo. Pero no siento, linda. ¿Ese quiere inyectar a Don Juanito? Pues él dice que sí. ¿Eso, pues? Ella por su chucho anda aquí, ven. Ah, efectivamente. Vean que atrás están. No, ahí está ese. Ahí está ese, don Juanito. No tenga pena porque no están levantando. Ajá. Debajo de la cama los quiere ir a meter. Ahí están. Ahí vienen todos. Por fuera. Levantó uno, levantó los demás. Ve. Ese está bueno para un corralito, ¿verdad? Porque ya la persiguen a la perrita. Y después se van detrás de él. Lo malo es que los puede sacar para la calle. Ajá. Sí. Ahí vienen todos. Sí, están bien bonitos. Ay, mira, vaquita. Mira, tío. Los perritos de Don Juanito ya crecieron. Dale, mira ahí está. Mira los zapatos. Sí. Ay. Este es un dalma. Curo, gánate. Un dalma está gris. No, de colores. No, de colores. Gordos están. Gordos están. Oye, le está a mamar a ella, va. Tu avilla. Sí, le está a tu avilla. Oye, a ver, ella sí. Ya está cobrida. ¿De quién es un paello? Sí. La verdad es que yo vi que ahí tenía algo, dije. Sí. ¿Usted le da tolico? Sí. ¿Qué es eso? Concentrado. Concentrado, bien deshecho. Ay, mira tan hermoso está ese. Mira los ojos de ese. Qué chulo. Qué bonito. Vamos a ver. Azul. Eso parece con los ojos de los niños. Ah, sí, yo digo. Ay, bebesito. Cuidado, tío. Se va a caer ahí. Concentrado, bien deshecho. Yo nunca había visto algo así. ¿Cómo lo deshacen, Juan? Con agua caliente. Con agua caliente. Dale. 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 De que, ¿qué onda se vinieron porque empezaron a mamar con la chucha? Y la pirulina. No están comiendo. No. Si se caminaron con la chucha. A mí me da risa. Se ve puro, puro ver como una vaquita. Espérame, piensame. Eh, Don Juan. Dale. Yo lo miro bien débil, Don Juan. Está débil. ¿Qué pasa si se cae? Si es que se nos sigue. ¿No ha comido, don Juan? ¿Ni café ha tomado? Café, sí. Ellos no lo dejan. Ellos no quieren comer, solo quieren chichas. No quieren tío de ellos, no tarden. Pero bien que se lo acaban. Ah, se lo acaban. No lo dejan al final. No, Juanito. Miro que usted lo que quiera es una buena inyección. Pero primero de eso, intente comer algo. Bueno, verdad que nosotros... Si nos enfermamos, pues... Solo que hay inyecciones para la gripe, para la calentura, igual. Pero... La cosa es que don Juanito... No le da apetito en nada, Juanito. Nada. ¿Un caldito de pollo, Juan? Nada. ¿Nada? No. ¿No quieren nada? Nada. No. 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 Claro. No. No. Pues... Usted sabe que sin el camioncito no somos nada, Pablo por ahí anda en moto. Ah, bueno. David, ¿qué te pareció? Tienes una bolsa concentrada. ¿Tienes una buena? Ajá, nada. Sí, todo. Fíjese, don Juanito, que ahí salude a la familia Durán. Que Dios los bendiga. A ellos le mandaron comida para la perrita. Ah, qué bueno. Muchas gracias, don Julio Durán. Gracias, gracias. Don Tonno Durán. Ajá. Muchas gracias por lo que me ha mandado. Se lo agradezco. ¿Usted compra para los perritos? Sí. Es un gasto que tiene, ¿verdad? Pero ya dijo una señora que él otra semana los va a ir a vender. Sí, porque... No... Como usted dice, ¿verdad? No es bueno tener mucho perrito. No, no es bueno. Sí, es cierto. No es bueno porque en verdad no sirve. Mucho, mucho, mucho. Hacen la vería, ¿no? ¿Pero va a ir a vender todos los chuchitos con toda la mamá? No. Solo ellos. Ah, sí, porque su chuchona ya está hallada con usted. Pues... Solo con usted quiere estar. Aquí lleva el concentrado, don Juan. Ahí. Ahí. ¿Dónde está? Amigo fiel. Una voz entera. ¿Qué? 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 ¿Todo va a pagar? Aquí yo si ya no tenía turos de la mariposa, ¿a mí? voy a enfocar un poquito a todos los tíos que tienen ahí dando ya se va a ver ya no los detienes don Juanito ya camina pero él no le sostiene todo el concentrado hasta se revuelca me va a tener que vender me va a tener que vender uno no va a tener que vender uno para jabalillos no tengo ni de veras vende don Juan si cuanto da uno es una pira que es grisito ese está bonito yo quiero los grisitos los manchitas como que fueran de raza este ve ah ese quiere él cuantos lo da guaneta, billetes estoy dando démalo Juan él come concentrado y le voy a dar concentrado pero todavía espere unos días más que termine de mamar le doy el dinero y me va a dar eso ya se compone así si lo vende usted hasta huevón para caminar la otra se revuelca lo va a gustar no se van a ir a vender lo van a ir a vender vaya mejor los huequitos azules de él pero él que le haga favor ir a vender por eso le digo que mejor que David una vez y él ya come él ya tiene los dientotes no se van a vender no se van a vender no se van a vender